Queridos amigos de NP25TV, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión les traemos a un invitado muy especial, dado que se va a presentar, o se está presentando de hecho ya una obra actualmente hasta el 25 de octubre en aquella sala legendaria que inaugurara, que fundara el legendario e inolvidable escritor Salvador Novo, la capilla allá en plena zona de Coyoacán. Y bueno, Silvia se llama la obra, y para eso tenemos a nuestra invitada especial Patricia Bermúdez, que es integrante del elenco que realiza esta obra. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Norman. Pues qué nos puedes platicar acerca de esta obra, se llama Silvia, si no me equivoco. Y bueno, pues adelante, qué nos puedes platicar. La obra Silvia, se llama así porque trata de la historia de Silvia Plath. Silvia Plath fue una escritora norteamericana, pero vivió varios años en Inglaterra, y casada también con un escritor muy reconocido inglés. Entonces, ella tuvo una vida bastante controversial, digamos, porque fue una gran escritora y poeta, hacía una poesía espectacular, fue parte del movimiento de la poesía confesional, que fue por los años 50's, 60's, y pues como su nombre lo dice, ¿no?, era como la primera vez que los escritores se animaban a hablar desde su intimidad, hablar de temas muy personales, de manera muy cruda, muy abierta, muy directa, que antes no se acostumbraba, ¿no?, en la poesía antes era, ay, las flores, qué lindas, ¿no?, y el cielo, o temas religiosos también, ¿no?, pero eso tan íntimo, pues no se acostumbraba a escucharse ni a decirse. Entonces, ella hizo parte de ese movimiento, y además ella lidió con una depresión muy fuerte toda su vida, desde pequeña, ella tuvo varios intentos de suicidio, y pues también es un tema bien importante y actual todavía, que afortunadamente hoy en día ya hemos aprendido de nuestros errores, hemos aprendido que es importante hablar de la salud mental, ya no es un tabú, ¿no?, o poco a poco más bien está dejando de ser un tabú, pero en esa época, 50, 60, eso no se hablaba, ¿no?, era muy de apariencia, se aparentaba a estar bien, hablar de temas de salud mental, eso no era bien visto, ir a un psiquiatra, eso era de locos, bueno, muchos, muchos paradigmas, ¿no?, que había, entonces, la gente, o muchas personas que sufrían de depresión, pues la pasaban muy mal, ¿no?, porque no sabían qué hacer, no tenían con quién hablar, no tenían herramientas para enfrentar su situación, para salir de esa situación, y eso fue lo que sucedió tristemente con Silvia Plath, ella, después de varios intentos de suicidio, por fin se suicidó a los 30 años, muy joven, y era una gran promesa de la literatura, en vida fue reconocida, más o menos tuvo algunos premios, fue publicada en el New York Times, tuvo una primera novela, pero no fue tan, tan reconocida, y además de todo, estamos hablando también del tema del machismo y el feminismo, porque, porque ella, de alguna forma, siempre estuvo a la sombra de su esposo, su marido era un reconocido escritor, muy machista y muy narcisista, que siempre la ponía a un lado, atrás, ¿no?, siempre hacía comentarios para ponerla por debajo de él, y lastimosamente, como mujer, también sin herramientas, pues ella siempre quedaba a la sombra, pero después de 20 años de muerta, a ella le dieron el premio Pulitzer, que es de los premios más importantes de la literatura mundial, entonces, 20 años después de su suicidio, le dieron el premio Pulitzer, si no estoy mal, por una de las colecciones de poemas, y bueno, puedo, perdón, me alargué, puedo seguir hablando, porque es un tema muy interesante, pero bueno, más o menos, ahí les resumí la historia de Silvia Plath, y como pueden ver, es muy interesante, y todavía me faltaron cosas por contarles, entonces, esta obra, Silvia, trata sobre la vida de esta gran artista, y de todos sus temas mentales, de su depresión, y de su poesía, que es verdaderamente espectacular, es una adaptación de Gilda Salinas, que es una gran escritora mexicana, ella hizo la, o sea, ella escribió la obra, pero dentro de la obra, hay varias poesías, y partes de su novela, pues traducidas, adaptadas al español, entonces, pueden ir para conocer un poco más de esta historia, y de la poesía tan increíble de Silvia Plath. Increíble, yo la verdad, nunca había escuchado de ella, pero... Sí, mucha gente no ha escuchado de ella. Sí, además es una historia muy interesante, muy vigente, como dices Patrícia, porque si hoy es difícil para una mujer, ahora que tiene las puertas, pues ya un poquito más abiertas, tiene ciertas facilidades que se ha logrado, por muchas cosas, por la fuerza de los movimientos diferentes que han habido, pues hace 70 años, qué difícil era, ¿no? O sea, la mujer era para la cocina, la mujer era para el matrimonio, nada más, cuidar a los hijos y ya, y más en un mundo tan machista, tan de varones, pues tener las puertas ahí todas cerradas, ¿no? Entonces, qué interesante, es para volverse loco realmente en una cárcel. Exacto, es que yo digo lo mismo, yo por eso me identifico tanto con estas mujeres, bueno, con ellas y como muchas otras que terminaron en un manicomio o suicidándose o las mataron por revolucionarias, por locas, ¿no? Yo creo que yo terminaría en alguna de esas situaciones, verdaderamente, porque es que puedo entenderlo absolutamente, qué impotencia, ¿no? Qué desesperación, sí, una situación muy, muy complicada. Ok, y si nos platicas, Patricia, sobre el montaje, sobre cómo ha sido la realización en el teatro. Pues, bueno, esta obra fue como un mandado a hacer, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, como un encargo de Oscar Casanova, el director, gran amigo mío también, con quien ya habíamos trabajado antes, y él tenía esta inquietud de hacer una obra acerca de Silvia Plath que le apasionaba mucho. Entonces, él le hizo el encargo a Gilda Salinas, que además tiene mucha experiencia escribiendo monólogos acerca de mujeres y tiene, pues, ese interés. Y esta ya es nuestra tercera temporada. Hicimos una temporada el año pasado en el foro Shakespeare, luego estuvimos en el Centro Cultural Error Miguero a principios de año, y ahorita esta tercera temporada tenemos el gusto de estar en la Sala Novo, ahí en la capilla, en Coyoacán, y, pues, es un montaje muy, muy bonito, muy minimalista, creo que, pues, muy, muy enfocado hacia el trabajo de los actores, y surreal, de alguna forma es un montaje como surreal, porque comienza cuando termina la vida de ella, cuando comienza la muerte, por decirlo así. Entonces, ahí te das permiso, ¿no?, de, pues, muchas cosas pueden pasar. ¿Qué pasa después de la muerte? Pues, nadie sabe. Y qué procesos vienen, ¿no?, de recuerdos, de arrepentimientos, de perdones, de, pues, sí. Sí, como te digo, es como si fuera un sueño de alguna forma, y pasa por, pasa por muchos momentos muy, muy, muy duros, pero también con ese humor negro y ese sarcasmo que manejaba Silvia Plath, que era fantástico. Entonces, me gusta porque de alguna forma, pues, se rompe con ese, estamos como en un melodrama de repente, pero se rompe con ese melodrama. Entonces, entonces se vuelve algo divertido y más liviano para el público. Claro. Hay una pregunta de curiosidad. ¿Tú eres de Colombia? Yo soy de Colombia, sí. ¿Verdad? Soy de Colombia, pero a veces, sí, ahí ya se me empieza a salir el acento por momentos. Llevo 11 años en México, entonces a veces se me disfraza el acento. Ah, maravilloso. Oye, es extraordinario. Es muy interesante, muy vigente, como dices, repetimos, la obra y tú, tú la representas, tú haces a Silvia. Sí, sí, somos solamente dos actores en escena. Yo hago a Silvia Plath y está Mario Rendón, que es un gran actor, además tiene esa posibilidad. Él hace mucho teatro y él representa a varios personajes de la vida de Silvia Plath. aparece y desaparece y se cambia y hace muchos personajes. Y está, pues es que Fátima Torre es la otra actriz del elenco, solo que hacemos el mismo personaje, las dos estamos como Silvia Plath, sino que nos alternamos. Entonces, en algunas funciones estoy yo y en algunas funciones está Fátima. Ok. Oye, se me hace muy interesante, aprovechamos esta parte de también la experiencia en Colombia. y, pues, ¿qué diferencias ves entre Colombia y México con respecto al mundo te atrae? Eso me encantaría saber de tu voz. Ay, híjole, no sé qué decirte, no sé qué decirte porque eso es tan personal, es como tan, desde mi experiencia, ¿no? Definitivamente en México, bueno, pues que también hablemos del tamaño, ¿no? O sea, en México hay más de todo, porque México es gigante. Entonces, entonces en México, pues hay mucho más, mucha más cantidad, mucha más cantidad de teatro, de producciones en general. también hay más apoyos en general, esperemos que así siga, que sí siga habiendo apoyos para el arte y para la cultura. En Colombia yo tuve mucha experiencia en teatro, lo que pasa es que, sí, nuevamente, es difícil decirte desde ahí porque yo tuve mucha suerte, fui muy suertuda desde chiquita y por cosas de la vida, desde muy pequeñita comencé a hacer teatro muy importante, muy grande. Yo hice, durante 20 años, yo fui protagonista de obras de teatro musical en Colombia, de la compañía más grande de teatro musical en Colombia. Entonces, lo que te digo, eso sí fue la vida, la suerte, ¿no? Estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Entonces, ahí, pues, tuve, digamos, muchos años de muy buenas producciones, de muy buenas posibilidades en el teatro y, pues, aquí fue comenzar de cero, de alguna forma, ¿no? Pero, sí, esa es ya mi experiencia personal, pero no creas, ese proceso me ha encantado porque no lo había vivido. Entonces, en México aprendí a tener que golpear puertas y castear y audicionar y darle, 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 intentar, intentar. Y ha sido muy lindo el proceso. Poco a poco, conocer gente, he tenido la oportunidad de trabajar con Aurora Cano y hice una obra cantando al lado de Susana Zabaleta. Esa fue como mi gran primera, así, oportunidad muy grande. Y me gusta mucho, aunque puede sonar a mentira, pero me gusta mucho el teatro íntimo, el teatro pequeño. Claro, las grandes producciones y así tienen su encanto, pero ya lo viví y me gusta mucho. Siempre disfruté ir a ver el teatro más pequeño, más íntimo, sin mucho adorno, ¿no? Sino verdaderamente ver al actor en escena. Excelente. Pues ahí tienen queridos amigos, ella es Patricia Bermúdez. Recordarles, Silvia es una obra que se está realizando, se está llevando a cabo allá en el teatro La Capilla, ahí en la calle de, si no me equivoco, la calle de Madrid. Madrid 13. Madrid número 13, exactamente. Allá en pleno Coyoacán. Es muy fácil. ¿Qué horarios hay? ¿Qué horarios presentan? Es los viernes a las 8 de la noche. Lleguen puntuales, recuerden. Lleguen antes, mejor dicho. No lleguen ahí sobre las 8 porque ya no nos dejan entrar. Además es un teatro muy bonito, un teatro muy acogedor, un teatro bastante bien planeado, buena acústica, se ve muy bien todo. Y pues la verdad, para verlos, de verdad es maravilloso. Oye, Patricia, ¿y algo que más nos puedas contar sobre ti donde te pueden seguir, donde si has realizado otro tipo de producciones, no solo en teatro, sino en otros medios? Sí, claro que sí. Pues sí, yo canto también, soy cantante, entonces me pueden seguir, soy cantautora. Lo tengo más de hobby, la verdad, me dedico más a la actuación y a la locución, pero pues la música es una de mis pasiones también, entonces me pueden seguir en mis redes como La Bermúdez, me dicen La Bermúdez, entonces así me quedé en mis redes sociales, La Bermúdez Oficial, y en Spotify, en Apple Music y así, me pueden ahí estoquear y escuchar mis canciones, que espero que les guste, que además vienen pronto nuevas canciones. Hago muchas cosas. Vivo en Valle de Bravo y aquí tengo un estudio de grabación, que estamos comenzando un nuevo label, una disquera digital que se llama Runa Records y estamos apoyando a músicos independientes, entonces viene música padrísima, entre otros artistas aquí locales de Valle de Bravo que estamos apoyando, muy, muy, muy padres y también internacionales. Y ahorita pronto voy a estar con otra obra, que ya estamos comenzando a anunciar. Tuve el honor de ser invitada por Silvia Pasquel a la nueva temporada de Horas Contadas, que también son monólogos de mujeres. Bueno, Silvia no es un monólogo, pero tiene muchos monólogos. Pero estos sí son monólogos cortos de mujeres y cada noche, cada sábado, desde el 21 de septiembre, o sea, desde este sábado, cada noche, cada sábado, hay tres mujeres diferentes, tres monólogos diferentes. Y está espectacular porque son, bueno, un grupo de artistas maravillosas, pero además historias de unas mujeres con unas historias de vida increíbles. Yo estoy feliz, yo voy a tratar de ir a todos los que pueda para ir a conocer estas historias tan interesantes. Y ahí voy a interpretar a Violeta Parra, que no sé si conoces, claro. Sí, claro que sí. A Violeta Parra, cantadora, la voz de los marginados, la que sacó la música folclórica chilena a la luz, gran artista de las primeras, no, la primera artista latinoamericana en exponer en el Louvre, en París, la que escribió Gracias a la vida que me ha dado tanto y tantas otras canciones espectaculares, pionera de la música protesta. Bueno, ahí voy a estar interpretando a Violeta Parra en horas contadas. Sí, excelente. Pues ahí tienen, queridos amigos, ya ven, Patricia es todo un estuche de monerías como decimos aquí en México. Luego nos da mucho gusto platicar con ella acerca de su actividad artística. Nos da mucho gusto aquí en México tener a gente tan variada, que nos aporta. Gracias. Mucho de lo que es. Y pues, querida Patricia, pues es un gusto para nosotros o ha sido un gusto para nosotros haber platicado contigo. Igualmente. Y si pues nada más nos invitas, nos repites, por favor, para invitar al público que vayan a ver la obra de Silvia. Claro que sí. Les invitamos a que vayan a ver Silvia, la obra de teatro acerca de la vida de Silvia Plath en la sala Novo, en la capilla en Coyoacán, los viernes a las ocho de la noche. A veces, como les decía, a veces estoy yo interpretando a Silvia Plath y a veces está mi gran amiga y compañera Fátima Torre, que es una gran actriz. Y pues aprovecho también para invitarles, ya que estamos aquí, el 19 de octubre, en el foro, Silvia Pasquel, voy a estar interpretando a Violeta Parra. A partir de este sábado 21, todos los sábados, horas contadas, en el foro Silvia Pasquel, pero yo tengo mi función de Violeta Parra el 19 de octubre. Yo sé que falta todavía, pero bueno, si lo quieren ahí anotar en su calendario, estaría súper bien. Y bueno, les esperamos en el teatro. Excelente. Pues algo más que quisieras agregar, Patricia. Pues no, que tengan un excelente día y pues gracias por la invitación, Norman. Y ojalá nos acompañe. Mañana tenemos función ahí en la capilla, por si quieres ir. Por supuesto, si no, ya será al final, si hacen placa o algo, con todo gusto. De todos modos, nosotros aquí los vamos a ir apoyando, promocionando. Gracias. porque nos gusta mucho difundir la cultura, el teatro, por supuesto, y pues la obra de gente que nos pueda aportar mucho con la cultura, como es el caso de ti misma, la propia Patricia Bermúdez. Patricia, muchísimas gracias. Un gusto también conocerte. Bienvenida a México. Si ya te dan la bienvenida, yo te vuelvo a dar la bienvenida. Con todo gusto. Gracias. Esperamos también darle seguimiento a tus actividades. Y pues NP25 TV es tu casa. Gracias, Norman. Un gusto. Linda tarde. Igualmente. Queridos amigos, nos estamos viendo. Sigan en la programación de NP25 TV y por supuesto de normandpatron.com. Hasta pronto. Gracias, Patricia. Gracias. Chao. Gracias. Mucho gusto. Un abrazo. Hasta pronto. Igual. Chao. 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 ¡Gracias!